Juan Ignacio, ¿cuáles fueron las emociones que vos percibiste ante los resultados de las PASO 2019? Bueno, muy contento, obviamente con todos los compañeros, estamos muy satisfechos de lo que logramos, creo que es un camino muy lindo el que hemos transitado en toda la campaña, siempre es importante para nosotros llevar el mensaje de frente a izquierda, del partido obrero, que como siempre decimos, militamos todos los días, no solamente en las elecciones, pero bueno, es importante que por ahí, en estos momentos donde se habla todo el tiempo de política, la gente escucha un poco más y está bueno que hemos superado un techo histórico de la izquierda, el frente de izquierda desde 2011 se fue conformación, teníamos un techo de 700 votos y bueno, ahora hemos llegado a pasar los 900, que creo que es muy significativo para nosotros y bueno, creo que también lo que significa, bueno, la felicidad que tenemos también es porque nuestra campaña siempre es igual, siempre es con una intención de que sea basada en base a esas cuestiones no solamente ideológicas, sino con un planteo claro con respecto a quienes queremos representar y bueno, eso es lo que nos hace, nos da la doble satisfacción, ¿no? porque la gente pudo optar por una opción socialista, una opción obrera y socialista y nosotros pudimos desplegarla con total sinceridad y tranquilidad y bueno, creo que pudimos canalizar bien nuestros planteos y bueno, fue, bueno, la respuesta fue buena con respecto a los votos. Más allá de la militancia, que creo que es una característica integral del frente de izquierda, ¿cuál fue otro motivo clave por el cual fueron tanta cantidad de votos? Nosotros caracterizamos que más allá de la polarización que se ha dado, donde los dos sectores que se han disputado el poder, tanto el kirchnerismo, bueno, esta variante nueva del frente de todos y bueno, juntos por el cambio y el oficialismo actual a nivel nacional, se han comido a la tercera posición, digamos, a la avenida del medio, los dos han optado por vicepresidencias y presidencias, candidaturas a esos lugares, de sectores que vienen de ese lugar, digamos, en el caso de la fórmula Fernández-Fernández, nosotros la caracterizamos como Fernández-Fernández más masa, entonces, bueno, la cuestión de Pichetto, el sector del peronismo más de derecha, digamos, entonces nosotros consideramos que eso le genera una pérdida muy grande de votos al sector que lidera la Habana, y nosotros con una independencia política, con un planteo claro en representación a los trabajadores y a los sectores que están más siendo castigados por el gobierno que se está yendo, creemos que hemos sido tenidos en cuenta en ese sentido y somos hoy la cuarta fuerza nacional, lo que ha sucedido en las PASO, superando a lo que todos han inflado en las encuestas, que ha sido el partido de Expert, que, bueno, es un fracaso total, y el de Gómez Centurión, que nosotros consideramos que es un sector que representa al Evangelio, que representa a un sector más ligado a la Iglesia evangélica y a sectores de la Iglesia católica, que se ha levantado con respecto a los españoles celestes, y nosotros consideramos que el voto del frente de izquierda representa a la ola verde de las compañeras que han luchado por el aborto, la ola naranja por la separación de la Iglesia y del Estado, que representa a los que hemos luchado contra el robo a los jubilados, o los que hemos luchado por que no se regimente la reforma laboral. Entonces, eso creo que nosotros lo pudimos canalizar en las elecciones, y en sí usamos la campaña electoral para canalizar y visibilizar las luchas que han surgido en el transcurso de las elecciones, y como decimos, si nos permitían llegar a octubre lo íbamos a hacer también, y bueno, nos han permitido en nuestros cinco cuerpos de la lista llegar a octubre, así que usaremos la campaña de esa manera también. ¡Gracias!